qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal hoy le vamos a enseñar a ustedes nuestro método de carburación dos tiempos y tenemos la detonante yamaha dt 175 original y hoy nos va a acompañar el técnico antonio a carburar esta moto vamos a decirles un poco de lo que se le tiene que hacer a un carburador y cómo es la forma en que se tiene que sincronizar es bueno esto es una moto de 375 esta moto está pues completamente original la corremos en la categoría de original bueno ya tiene que es lo básico lo que trae toda moto cierto vamos a empezar por salvar el carburador y pues le mostramos lo que trae bueno parceros primer paso como lo escucharon zafar carburador solo tornillo y una falla técnica y esto es un carburador 28 cortina redonda es un carburador original de té muy diferente a los que vemos pues a los tm que son de motocross vamos a zafar aquí para zafar esa cortina recogemos el sprint adentro viene una arandela securadora y nada y nada y 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 les cuento que está completamente original en su categoría y le estamos enseñando a todos ustedes a cómo carburar en general la moto dos tiempos en este caso la yamaha de trescientos setenta y cinco y 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 4 tiempos, todos vienen con el mismo sistema. Vienen con flota, con la aguja, con la base. Aquí vemos el chicle de alta, el chicle de mínima y debajo de este encontramos lo que es el pulverizador. Aquí pues tenemos también lo que es el relente, esta aguja, con eso es donde dejamos la moto que se sostenga en mínima y no se nos apague, con este tornillito. Este es el que hace subir esta cortina. Ahora vamos por el de mínima. Este es bien pequeñito. En motos de competencia o en motos de carreras, estos chicles tienden a cambiarse. vienen unos más grandes 35, 38 y uno los baja siempre digamos que unos a unos 20, a unos 18 y aquí está lo que es lo que nos da el flujo de aire cuánto aire queremos que le ingrese al carburado en este momento vamos a mirar cuánto tiene entonces vamos a darle vuelta de a media, sería media, vamos a cerrar otra media va una vuelta otra media, vuelta y media otra prácticamente tiene dos vueltas de aire, es lo que tiene este carburador listo la aguja y el resorte nos falta sacar el carburado aquí sale lo que es el chicleer este lado es el chicleer y el pulverizador está aquí adentro que eso es como haga de cuenta como una flauta bueno aquí ya tenemos todo listo ya lavamos el carburador ya lo tenemos limpio bueno nos quedó faltando solamente quitar esta piel como para revisar este es el choque o el ahogado como lo llaman ahorita vamos a sopletearlo un momentico aquí esta manguerita que ven acá esta manguerita es la de la bomba de lubricación nosotros la tenemos suspendida porque esta moto trabaja es con mezcla directa a la gasolina pues utilizamos el aceite va directamente a la gasolina mejor dicho entonces por eso está suspendida acá esto no le puede entrar ningún tipo de aire por eso tiene que irse ya listo amigos entonces ya tenemos aquí el carburador pues completamente desarmado vamos a empezar entonces otra vez de nuevo con el armado con el ensamblaje vamos a irle colocando cada una de sus piezas y vamos a decir pues que es cada uno es cierto su nombre pues bueno volvemos otra vez con el pequeño que es el chicle de mínima o el chicle de bajas o el jet de bajas como lo conozcan este va listo ahora el de chicle de alta este chicle de alta pues todos tienen un número este numerito que tiene ahora en este momento este utiliza un 170 originalmente estas motos vienen con ese número esta es la aguja esta aguja va aquí en esta base junto con la flota el pasador de la flota en este momento ya quedó pues armada la parte de abajo solamente nos queda colocarle esta tapita que es colocarle los tornillos esta es la taza o la curva o la curva y ahora pasamos acá lo que es el choque volviendo y lo instalamos este choque lo que hace es cuando se va a encender la moto le da un poco más de flujo de aire lo que hace que encienda más fácil listo listo la aguja que habíamos dicho que es la que nos sube la cortina y nos controla la mínima para que la moto no se apague esta es la que sube la cortina esta es súper suave todas las pueden cuadrar con la mano no necesitan de un destornillador que es bastante suave el tornillito ahora vamos a lo que es la aguja viene un resorte y luego viene la aguja esta moto la vamos a carburar un poco estaba en dos vueltas vamos a empezar entonces solamente con media vuelta y vamos a encenderla ahorita a ver que tal nos funciona ya a medida de que la moto nos indique nos vaya dando el sonido iremos aumentando el aire y aquí pues esta es la aguja esta es la aguja este pin que viene aquí también es para uno cuadrar lo que son son las medias con ese control a uno las medias entonces por lo regular siempre va en la mitad aquí la tenemos en lo mínimo en lo mínimo porque la moto estaba un poco pasada de combustible entonces le quitamos todo el combustible que genera el agua volvemos a la moto entonces aquí ya vamos a volver a colocar entonces lo que es la cortina colocamos lo que es el spring primero lo recogemos acá atrás lo introducimos acá en esta parte le entra acá por debajo vemos que entra por uno y queda pinado en otro roto más pequeño y por último le colocamos lo que es la arandelita esta de seguridad que es la que sostiene la aguja y no permite que nos se mueva hacia arriba ya el resorte le hace presión hacia abajo listo voltamos el resorte y ahí ya quedó aquí solamente nos falta entonces colocar esto también tiene una posición entonces aquí viene con una guía si la ven acá el mismo carburador también la trae internamente no sé si se alcanza a ver allá aquí abajo acá también lo vemos aquí el puntico este atraviesa al otro lado y esa es la guía para que la cortina pueda bajar y encajar bien si lo coloca de esta forma no va a pasar de ahí no pasa ahí va a quedar damos la vuelta y listo ahí si bajó damos cerramos la tapa esta tapa es con rosca la giramos y ahí ya quedó listo entonces y el mismo proceso lo colocamos acá listo y vamos a darle el ajuste volvemos y colocamos su llave ahí ya está vamos a abrir aquí la llave a ver que no nos quede derramando la gasolina como ahora ahora fue porque se ensajó pero muchas veces cuando se arma se queda pegada a la base de la aguja y empieza a botar gasolina por acá por este desfogue por eso la estamos abriendo ahí le damos unos golpecitos a ver ahí está bien no nos está bajando bueno aquí solamente quedaría entonces por encenderla y vamos a escuchar un poco entonces a ver cómo es que está sonando esta moto como dijimos ahora entonces vamos a chocarla y ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas quedó aquí? Entonces ahorita nos quedó, antes la teníamos en dos vueltas, ahora si pueden ver la cerramos toda, nos quedó en una y un cuarto. Pues amigos, eso sería todo entonces la forma de cómo se debe de cuadrar un carburador, ahí la encontramos pues que estaba un poco pasada de combustible, después de que estaba en dos vueltas de aire y quedó en una vuelta con un cuarto, ahí es donde nos tiene que dar el punto de la moto. Y bueno parceros, espero que les haya gustado el método de carburación dos tiempos, en este caso a la Yamaha DT 175 original. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo.